Ahora. ¡Fuertes todos! ¡Vas y fuertes! ¿Quién gritó? Que no pasen, quedan cinco minutos de descuento. Ya acabó. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! Se merece el empate. ¡Venga, nuestra! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡No me jodas, hombre! ¡No me jodas! Le pita fuera de juego. Le pita fuera de juego. Dios mío. Antes de verlo. Antes de verlo, por eso. Esto, te voy a llevar para el campo. Sale en medio, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ostras!